Chicos Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo están, amigos? Estamos en Coatzacoalcos, Veracruz Amigos del Tren México Atendiendo a nuestros amigos migrantes Que vienen de Honduras, Salvador, Guatemala Venezuela Genial, aquí estamos en vivo Chicos, saluden Estamos en vivo, amigos del Tren México Gracias, gracias Estoy recibiendo su Su alimento Su café, su torta Está el equipo de amigos del Tren en Coatzacoalcos Me da su vaso de café Nuestra querida Mariela está atendiéndonos Nuestro amigo Frank El tío Víctor Saludos Y nuestra amiga Cine Aquí atendiendo también Entregando las tortas Atendiendo a nuestros amigos migrantes Saludos, chicos ¿Para dónde? A ver, saludos, ¿para dónde? Comayagua ¿Cómo te llamas? El Pocho Londureño ¿Cómo te llamas? El Pocho, el Pocho para toda la banda El Pocho, el Pocho para toda la banda Comayagua Excelente, hermano Aquí estamos Aluden, chicos Estamos en Amigos del Tren México En vivo Hey, hermano ¿Cómo estás? Hey, Cirilo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, pa' Ahorita hablamos Ahorita hablamos, hermano A ver, a ver San Pedro Sula Saludos a toda su familia ¿Cómo se llama? Roger Ayala Roger, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Coaxa? Ahorita 24 horas estoy cumpliendo Genial, Roger ¿Para dónde vas? Para los Estados Unidos Él me lleva Excelente, Roger Saludos a la familia Saludos a toda la familia Sangre, familia vecinos y todo Genial, Roger Gracias, Dios te bendiga, Roger Gracias, hermano A nuestros hermanos Algunos llegan ¿Quiénes llegaron hoy? ¿Quiénes llegaron hoy? ¿Llegaron hoy? ¿De dónde vienes? De Oro ¿De Oro? De Oro De Oro ¿Yoro? Ah, ok ¿Yoro, hermano? Ok ¿Quieres a más dar saludos a alguien? Saludos a la familia De Oro Hey, excelente, hermano Dios te bendiga, chicos ¿Cómo estás? Bien Dios te bendiga ¿De dónde es? Venezuela Hey, ¿de qué parte? Maracaibo De Maracaibo, hermano Hasta allá llega la señal De amigos del Tren México Hay seguidores de Venezuela ya Por si gusta decirles algo A sus familiares Aquí lo están viendo en vivo Esportivo De bastante felicidad Que lleguemos ya en el norte Genial Saludos a la familia Saludos a mis esposas Y a mis nietos Y a mis hijos Genial Primero Dios Llegamos al norte Y a por nosotros Genial Gracias, hermano Dios te bendiga Ánimo Pueden pasar Para que le den su alimento Chicos Dios te bendiga Llegamos al norte Llegamos al norte Bueno, como verán, ahora acaba de salir a este tren, pero nada más sale y llega a unos metros hacia adelante. Ese tren nada más está acomodando las, no le llamamos las góndolas, están siendo acomodadas para que más tarde en la noche pueda salir libremente con rumbo a su destino. Vale, no demora en que pare, pero en este momento hay muchos chicos que aprovechan para practicar, poderse subir al tren, porque cuando sale el tren de aquí ya sale con una velocidad mayor. Entonces, muchos que no han subido lo intentan hacer ahora para practicar y saber en qué momento poder subir, agarrarse de estas escaleras que están aquí. Muchos dicen que se tienen que agarrar de la última, o sea, de la de atrás, esta, para que no puedan tropezar, puedan continuar libremente. Entonces, muchos chicos están expectantes. Como verán muchos amigos, expectantes de lo que está pasando. Tenemos hoy cerca de... Llegaron cerca de 150 amigos que hayan recibido su torta y su café. Y están latentes para querer subir creo esta noche. Primero Dios, seguimos orando por ellos. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Puedes salir en vivo? ¿Ah? ¿Puedes salir en vivo? No, 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 nada más quiero ver, de favor. que si te puedes conseguir una mudada para entrar la vuelta no tengo más necesitamos un poquito de ropa pero necesitamos darlas a las que más lo necesitan todavía está buena tu ropa no, nomás es para cambiarme hay otros que no traen para pasar como les mencionaba el tren se está parando porque está acomodando las góndolas atrás y muchos chicos aprovechan para poder subir como se siente la adrenalina genial ¿te puedo entrevistar? ¿sí? ¿cómo estás? bien ¿cómo te llamas? Cristian caballero Cristian, ¿cómo estás Cristian? todo bien, todo bien ¿para dónde vas? aquí ¿para dónde? para arriba para arriba, igual para Estados Unidos Cristian, ¿estás en vivo hermano en Amigos del Tren México? ¿quieres mandar saludos a tu familia? alguien que sepa que estás con bien aquí hermano un saludo para mi hermana Yanny y hasta Comayagua Comayagua genial, hermano un saludo para mi hermana y yo vine ahí para mi papá Gervo Caballero ¿igual vas a subir al tren? no, este es que bueno, estás esperando otra opción excelente está bien Cristian gracias ¿qué le dices a nuestros hermanos compatriotas que igual quieren salir de tu país para poder también cruzar hasta el norte? ah pues, está duro el camino pero con la ayuda de Dios todo es posible hay que confiar que solamente Dios viene a Dios antes de salir de casa para que lo guarde porque en el camino hay tantas cosas y con la ayuda de Dios todo tranquilo que bueno Cris, gracias Cristian, Dios te bendiga mucho hermano no se aleje mucho porque ahorita vamos a orar también para que el Señor los guarde y los bendiga y va para atrás el tren está acomodando ¿cómo están? estamos en vivo chicos en Amigos del Tren México si quieren mandar saludos a sus familiares saben que llega la transmisión hasta Honduras no sé, ¿de dónde son? Companeco ¿dónde? de Honduras ah, pues ahí estás hermano, estás en vivo mándale saludos a tu familia, que estás con bien hermano saludos ahí para mi madre y toda mi familia genial hermano que me están viendo ahí ¿cómo te llamas? gracias a Dios estoy bien Cristian Cristian un saludo hasta la familia Umanzor Vázquez hasta el municipio de Troja del Paraíso José Miguel Umanzor le manda el saludo aquí en Cosacualco bien, bien, gracias hermano de este venido a ver, buscamos a alguien más quiere platicarnos ¿alguien quiere platicarnos algo? ¿quién? 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 ¿el güero? ¿cómo estás hermano? ¿cómo te llamas? Ronnie, ¿de dónde vienes Ronnie? Honduras ¿de Honduras hermano? ¿de qué parte? de Paraíso ok, Ronnie, ¿estás en vivo amigos del Tren México hermano? nosotros venimos haciendo la labor para ayudarles acá en Coatzacoalcos Ronnie, ¿cómo ha sido la travesía? muy luna muy pesado ¿qué le recomiendas a tus compatriotas que quieren salir, familiares, amigos? bueno, ahí está, es que lo quería intentar, pero el camino no es fácil claro y sobre todo encomendarse a Dios, ¿no? sí, correcto bueno, Ronnie, ¿mandarle saludos a la familia? un saludo hasta el paraíso a mi abuelo genial yo sé que tus abuelos están orando por ti, Ronnie sí hasta allá llega la señal de Juan se bendiga Ronnie ánimo papá bueno, y seguimos acá el equipo de amigos del Tren en Coatzacoalcos hoy martes ¿Cinia? ahí está, de gana ah, ¿Cinia Verben? hola miren, aquí les presento a Sinia Sinia es una de las representantes también de amigos del Tren aquí en Coatzacoalcos Sinia, ¿por qué haces esta labor? la verdad que es una bendición el poder ayudar y el poder ser las manos de Dios aquí en la tierra poder bendecir a cada persona que viene aquí a través de un alimento, a través de un medicamento la verdad que es una bendición el poder servirles a cada uno de ellos ok Sinia, ¿qué les puedes decir tú a los migrantes que quieren salir de sus países? los que quizás ya vengan en camino o estén a punto de salir aquí estamos esperando, esperándolos y procurando darles lo mejor en cuestión de un alimento, una bebida igual este, quizás puedas alcanzar alguna ropa, alguna prenda, quizás una camisa, un pantalón o un medicamento, es una bendición para nosotros el poder recibirles, el poder también orar por ustedes y creyendo que el Señor los va a llevar con bien y los va a poder, pues van a poder salir bien de sus países y nosotros aquí vamos a estar con los brazos extendidos y para bendecirles muchas gracias Sinia, Sinia también es una de las chicas oro en este grupo que nos favorece para hacer la obra de Dios acá bueno, no se les olvide en su vida, tu vida vale mucho, así que ánimo que esto no es todo es el inicio de algo bueno, algo favorable de lo que el Señor tiene para tu vida de donde me escuches, de donde me veas, hola, ¿cómo estás? bien, el marido de Manuel ah, me entiendo también les decía, tu vida vale mucho, así que ponle en la mano del Señor porque Él es el mejor guía en nuestras vidas su amigo Roberto les bendice y les manda un fuerte abrazo gracias por las oraciones, por cada amigo que sube al tren por cada amigo que está hoy aquí en Coatzacoalcos yo los animo a que si van a querer subir, tienen la intención de subir sean llevados por la voluntad de Dios al final de cuentas, Él es el que tiene la última palabra y Él es el que nos ha guiado para hasta acá muchos han llegado hasta aquí hoy por el favor y la misericordia de Dios y nuestro deber es abrazarlos, cuidarlos y protegerles lo más que podemos entonces, sé bienvenido aquí a Coatzacoalcos estamos de lunes a viernes, 6 de la tarde bajo el puente de la avenida 1 y aquí estamos dispuestos a ayudarles Dios los bendiga a cada uno, gracias por estar al pendiente de nuestros hermanos nuestros compatriotas gracias a cada uno de ustedes por hacer esto posible por llevarnos en sus oraciones les bendecimos y un fuerte abrazo chao gracias a todos gracias a todos